Para hallar el F mayúscula en T a partir de una F minúscula en S, necesitamos la plaza inversa, ya que este F mayúscula en T es igual a la plaza inversa del F de S. Bien, entonces ponemos la plaza inversa y adentro ponemos todo el F de S que está acá, que es 1 entre S al cuadrado más 1 sobre S al cuadrado más 9 menos 3 sobre S menos 2. Ya está. Ahora, esta es la plaza inversa, se distribuye para los tres. Primero, para 1 sobre S al cuadrado, ya está. Luego, se distribuye para el término que está al medio, en este caso que es 1 sobre S al cuadrado más 9. Ya está. Cerramos paréntesis y ponemos el último la plaza, pero como dice menos, entonces nosotros también vamos a poner acá menos la plaza inversa. ¿De quién? De 3 sobre S menos 2. Ahora vamos a proceder a calcular la plaza inversa de cada uno. ¿Cómo así? Para deducir la fórmula de la plaza inversa, solo necesitamos conocer cómo es la fórmula de Laplace. Por ejemplo, para la primera hay una fórmula de transformada de Laplace, que es de esta forma. La plaza de T a la n es igual a factorial de n entre S elevado a la n más 1. Bueno, significa que T a la n va a ser igual, esta es Laplace, pasaría como si pasaría al otro lado, la plaza inversa. Bien, entonces acá tendríamos S y acá arriba n más 1. Bien. Ah, este es n. Bien. Ahora, para que quede adentro 1 sobre S al cuadrado, fíjense que basta que n valga 1. ¿No? Si n vale 1, factorial de 1, 1. Y abajo sería S al cuadrado, justo lo que queremos. Entonces, con n igual a 1, esto sería T a la 1, es decir, T. Lo podemos poner así, ¿ve? n vale 1, es decir, T. Y acá la plaza inversa, y acá ponemos 1, porque n hemos dicho que vale 1, y 1 factorial es 1. Y acá S elevado a 1 más 1, 2. Ya está. Entonces hemos obtenido este Laplace, que vale simplemente T. Con la práctica vamos a realizar esto más rápido. Vamos a notar simplemente que el exponente del S es una unidad más que el factorial del que está arriba. Bien, ahora para el siguiente. Una transformada en Laplace, en la cual abajo sea suma de cuadrados y arriba sea una constante. Había una parecida. Una parecida en el Laplace. ¿Quién era? ¿El Laplace de seno o de coseno? De seno. Seno. Bueno, vamos a poner un poquito más bonito este seno, ¿sí? Seno de A por T. Viene a ser igual a A sobre, y acá ponemos la suma de cuadrados, S cuadrado más A cuadrado. Bien, y si de acá queremos deducir la fórmula de Laplace inversa, basta poner acá seno, acá el A, acá el T, y como si pasaría la plaza al otro lado con la plaza inversa, de esta manera. Y acá quedaría A sobre S cuadrado más A cuadrado. Ya está. A ver, para que tengan la misma forma, ¿qué número debería ir arriba? Fíjense que el de abajo, el A cuadrado, abajo es A cuadrado y arriba solamente es A. Entonces, aquí haría falta un 3, ¿cierto? Porque este es como si fuera 3 al cuadrado. Bien, ¿cómo hacemos que aparezca el 3 acá? Muy fácil. Dividimos entre 3, así, y multiplicamos por 3. Acá ponemos la plaza inversa. Y ya apareció ese 3 arriba. Acá S cuadrado más 9, que sabemos que es 3 al cuadrado. Ya está. Y esto, ¿a qué sería igual? Esto sería igual a un tercio. Ahora sí, ya sabemos quién es la plaza inversa. Ya cumple todas las condiciones. El A es como si fuera 3. Entonces, sería acá, seno de 3T. Ya está. Solo nos falta este de aquí. Ahora, deducimos también de una transformada de Laplace muy conocida. La cual es la exponencial de A por T. ¿Cuánto vale? Pues esto vale 1 sobre S menos el elemento que acompaña al T. En este caso, A. Listo. Y de acá deducimos, ¿no? La plaza inversa. Acá ponemos la exponencial de A a la T. Igual. Este, la plaza es como si pasaría al otro lado con la plaza inversa. Entonces, aquí adentro quedaría S1 y abajo el S menos A. Ya está. Luego, ahora, acá tenemos S menos 2 abajo, pero tenemos un 3. Allá. Este 3 nosotros lo podemos sacar afuera, ¿cierto? A ver, sacamos afuera S3 y va a quedar la plaza inversa, ¿de quién? De 1 sobre S menos 2. Ya está. Y acá sería 3. ¿Cuánto es la plaza inversa de este elemento? Fíjense que ya está de la misma forma. A es como si fuera 2. Entonces, sería E elevado a la 2T. Ya está. Finalmente, ahora vamos a poner todos los resultados que hemos obtenido. Esto primero se convirtió en T. Ponemos acá T. Este segundo se convirtió en un tercio seno de 3T. Acá tenía su signo más. Entonces, ponemos más. Un tercio. Seno de 3T. Menos. Y este elemento salió 3 por la exponencial de 2T. Ya está. Entonces, ya hemos hallado la plaza inversa de todo este elemento, ¿no? Es decir, hemos hallado este F de T mayúscula. Que lo podemos colocar así a todos. F de T. Y acá el último también es F de T. Ahora sí, con esto se completa el ejercicio.